Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero hasta rabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me cuides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríceme un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Yo le sentí como el aire Nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor no puede ser feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Es su forma de ser, pero algo no anda bien Terminaré por darme todo lo que yo tengo Sé bien que esto no es normal Porque si fácil viene, fácil va Ella no comprende todo lo que tengo No va cambiando lo que siento Ella es mi tormento, mi fiebre del momento Soy su futuro, es novio Más allá de los recuerdos, del olor que no se va Hago todo lo que puedo y caigo en su juego Es su forma de ser, pero hay Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, tenerte Contigo quiero estar a más sin parar Quierete, tenerte No quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte Amarte ya nunca más Te bebé Aptada a este sentimiento Tengo con tristeza Y el calor de mi cuerpo que se eleva casi sin control Un solo verte Comienza por mis manos y termina en mi corazón Cuando te extraño Partículas de amor que nada en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo De perder el control Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la fe